hablamos ayer de las temperaturas en los próximos años que van a ser muy calurosas pero es que ayer mismo también salieron noticias de la antártida parece ser que hay una ola de calor como nunca la ola de calor antártica alcanzó los 18,3 grados centígrados el día 6 de febrero y otra noticia referente al iceberg o iceberg gigante a 68 que se liberó de la antártida en el año 2017 efectivamente la ola de calor que está azotando argentina y en concreto la ciudad de buenos aires ha llegado hasta la estación antártida de argentina marambio así es el observador meteorológico jorge gonzález integrante de la base marambio destacó la temperatura 15,8 que es la más significativa del mes de febrero y la tercera más alta desde el año 1961 también en la base esperanza el termómetro marcó 18,3 grados lo nunca visto como también los 35 grados de buenos aires con una sensación térmica que superó los 42 grados en definitiva los científicos de la base marambio señalaron que la temperatura registrada es también la más alta del mes de febrero desde el año 1961 y alcanzó los 14,1 grados centígrados y superó los 13,8 grados centígrados del 24 de febrero del año 2013 la antártida con hasta 65 bases de instalaciones científicas de 30 países diferentes la última de brasil que inauguró el 15 de enero su nueva estación antártica comandante ferraz también españa tiene una base en la isla decepción que pertenece al archipiélago de shirtland del sur la antártida y situado al noroeste de este mismo continente además esta isla contiene uno de los tres volcanes visibles de la antártida junto al monte erebus y la isla bachle esta última con erupciones observadas entre los años 1967 y 1970 el volcán de la isla decepción entró en erupción por última vez en el año 1967 pero la actividad sísmica continúa de hecho las antiguas bases de chile e inglesa fueron sepultadas por el proceso eructivo que se prolongó durante tres años los científicos fueron evacuados actualmente aparece el mar evaporado en un ambiente polar ahí fumaró las manifestaciones del interior del planeta se pueden ver y oler las emisiones de gases sulfuros donde la temperatura suele estar en torno a los 100 grados al estar este volcán tan controlado con estaciones sísmicas han detectado un aumento de la actividad de hecho ha pasado de color verde a alerta amarilla el verde informa que los niveles de actividad son normales pero el amarillo señala que alguna de las variables pueden delatar un inicio eruptivo y ahora hablaremos del iceberg a 68 que se desprendió en el año 2017 en julio de la plataforma de hielo larsen c se considera la el iceberg o iceberg más grande del mundo se desprendió de esta plataforma de hielo larsen c el 12 de julio hace dos años y medio aunque es un objeto que pesa un billón de toneladas parece ser bastante ágil estas grandes masas de hielo son muy peligrosas porque pueden ser un obstáculo peligroso en las rutas de navegación marítima sólo hay que recordar la tragedia del titanic en 1912 cuando este coloso crucero que se percibía como como no hundible fue acuchillado por un terrible bloque de hielo un iceberg pues bien este iceberg gigante a 68 este coloso que se liberó de la antártida en este año 2017 ahora se ha desplazado a flote tan al norte que está en el límite del hielo marino del continente con lo cual puede llegar hasta sudamérica y también quiero mencionar una última noticia de google maps porque un usuario al navegar con esta aplicación ha encontrado un extraño fenómeno en la antártida y miles de seguidores en las redes sociales se están asombrando de lo que están viendo en las fotos se sorprendieron muchísimo las cámaras de google maps captaron un extrañísimo fenómeno en la antártida y se trata de un fenómeno de deshielo el investigador de eeuu usó la herramienta de navegación para situar su foco de atención en una zona del continente antártico cuando fue la sorpresa que vio esta foto tan increíble varias fotos que ha repartido por diversos medios se ven unas impactantes imágenes en donde se aprecian unas extrañas líneas que se desprenden de los bloques de hielo y dan la impresión que se está derritiendo la comunidad está un poco dividida algunos piensan que son defectos de las cámaras y otros afirman que sería la prueba irrefutable del calentamiento global aquí os dejo el vídeo y las fotografías me gustaría que me dijeseis que pensáis al respecto es una prueba como suelen decir de ese llamado calentamiento global demasiadas cosas están sucediendo últimamente en el planeta desde esos objetos extraños captados por la sonda estéreo a head corona hasta fenómenos de derretimiento y de calentamiento de las zonas más frías del planeta como son ártico y antártico gracias por estar aquí en esta comunidad de tiempo y cosas podéis seguirnos también en nuestra página de twitter hasta el próximo vídeo un saludo a todos un saludo a todos